El ex jefe de equipo en Alfa Tauri, equipo hermano de Red Bull Racing, no cree que Sergio Pérez puede estar a la altura de Max Verstappen. Durante una entrevista exclusiva con F1 Insider, el ex jefe se pronunció sobre el dominio que el neerlandés está ejerciendo en la categoría. Si Max sigue teniendo un buen coche, todavía ganará muchas carreras y títulos. Todavía no está al límite y mejorará aún más. Ningún conductor que sea o será su compañero de equipo superará el papel de piloto número 2, afirmó. Max rompió varios récords la temporada pasada, sin embargo, fue vencido en dos ocasiones por Checo Pérez y una por Carlos Sainz.